Cada vez que hacen popó se hacen el lavado Mi campaña de gobierno Ahorremos agua, saquemos oro Me ponía la ropa de mi hermana y para que mentir Me quedaba mejor que a ella A mi me vestían con ropa de surfista y yo no quería subirme una ola Quería subirme un pene BIENVENIDOS A LOS CHUPAPOTA ¿Como se arruirá Patisalma? Estaba en un capitulo de recuerdos de la infancia De la diversidad sexual Mi hijo se creía a Sailor Moon, usaba mis botas Y se maquillaba mejor que yo Yo me quería a Sailor Moon y me casaba el gato nomas Me di cuenta cuando descubrí a Fifth Harmony Yo me di cuenta con Tik Tok Soy joven De chica solía besar a mis muñecas y mi mamá me retaba cuando me veía Yo me ponía el pene entre las piernas Para hacer como el Ken A mi no me alcanzaba, era muy chico Tenía un amigo que siempre quería ser chucha Y cuando bailábamos la hacía tan bien Y el amigo decía Hilari 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 Y tú ¿Qué? Se me hizo terriblemente difícil Darme cuenta de mi identidad de género por no cachar a gente LGBT Pero igual yo era la mascuela de todas Uno piensa que yo salía en la lista negra Desde sexto básico Y yo ahí firme El medio drama Cuando era Mulan Rouge Yo era la Missy Elliot ¡Pelada! Cuando llegaba del colegio tenía una hora sola en casa Y jugaba lip-sync antes de que llegaran mis papás Yo también lo ocultaba Mis papás son tan conservadores que cuando Caniulev salió del closet Se sorprendieron Espérate Yo cuando salí del closet Y mi mamá me dijo ¿Quieres ser como Gonzalo Cáceres? Y yo ¡No! Tengo buen gusto ¿Algun tip si tengo una familia conservadora? A mi me metieron al psicólogo A mi también me metieron al psicólogo Después me tuve que ir de mi casa y empezar de cero Cuando chica lloraba y le decía a mi mamá que no quería ser lesbiana Ella me decía que eso no importaba Awww que tierno ¿Cómo superaron vivir en una sociedad que los discrimina? Para mi fue súper importante tener amigos homosexuales Porque fue la primera vez que conversé con homosexuales Porque no tenían su pen en mi boca Eres bien puta para ser morales Jajajajaja